La pesca de arrastre es uno de los sistemas de captura de mayor impacto en los ecosistemas marinos, pues junto con las especies de interés, trae consigo muchas otras que terminan descartándose. Por ello, con la coordinación de la FAO y el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, seis países unieron esfuerzos para reducir el impacto negativo del arrastre y lograr una pesca sostenible. Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Surinam y Trinidad y Tobago. Con el proyecto Gestión Sostenible de la Captura Incidental en las Pesquerías de Arrastre de América Latina y el Caribe, se impulsó la mejora de los marcos normativos, se fortalecieron las prácticas de pesca responsable con un enfoque ecosistémico, se promovieron medios de vida sostenibles y equitativos a través de la mejora y diversificación y se intercambió información de los resultados con los países participantes. En México, el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura fue la institución ejecutora del proyecto y, a través de un proceso participativo con las y los actores del sector pesquero, se definieron metas y prioridades, focalizando los esfuerzos en la pesquería del camarón rosado en la sonda de Campeche, debido a su importancia económica. El proyecto contó con la participación de permisionarios, tripulantes, la Federación de Cooperativas Camaroneras de Altura del municipio de Campeche, miembro del Sistema Producto Camarón de Campeche, el Comité Nacional del Sistema Producto Camarón de Altamar, instituciones académicas como el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar Nº 2, el Instituto de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de México y la Universidad Marista de Mérida, así como la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y la Secretaría de Pesca del Gobierno del Estado de Campeche. Fue asimismo de gran apoyo la participación de los observadores científicos y de Alfidemar en el financiamiento y coordinación del programa de observadores. Con todos los actores, desde el inicio del proyecto, se integró el Grupo de Trabajo Nacional, de vital importancia en el seguimiento del proyecto. Entre las principales actividades estuvo el fortalecimiento de las capacidades, concursos y talleres de diferentes temas a productores, académicos y funcionarios de gobierno. Para la formación de observadores científicos, la aplicación del enfoque ecosistémico en la pesca, tecnologías de captura para la reducción de la pesca incidental y su aprovechamiento, uso de equipo hidroacústico, construcción de redes prototipo, sistemas de colección de datos y producción y utilización del estilado de pescado. Así también se participó en el VI Simposio Internacional Recorrecos 2019 en Campeche y el Congreso Anal 2019 del Grupo del Trabajo ICES-FAO sobre Tecnologías de Capturas en Shanghái, China. A través del proyecto, se impulsó el bienestar ecológico y social de la mano de la buena gobernanza para una mejor gestión de los recursos pesqueros. Y entre los logros que se pueden mencionar son el impulso al comanejo a través del Comité Consultivo del Plan de Manejo de Camarón Rosado, la creación del sistema de colección de datos que permite el monitoreo espacio-temporal de la composición, abundancia, distribución e indicadores de biodiversidad, tanto de las especies objeto como de la captura incidental, siendo parte del mismo sistema. Se desarrollaron avances tecnológicos en las artes de pesca que propiciaron mejores tallas del camarón, la reducción de la fauna de acompañamiento y un ahorro importante del combustible, que es el principal insumo de la flota. Así también se equipó el área de alimentos del CETMAR II y se desarrollaron alternativas tecnológicas para el aprovechamiento de la captura incidental, como hamburguesas, embutidos, minilla, filetes, alimento para acuacultura con sus respectivos manuales. Si bien se alcanzaron las metas del proyecto, es importante dar continuidad a las acciones emprendidas, lo cual depende del compromiso de cada uno de los actores para transitar hacia la pesca sustentable.